Esta tabla fue la mejor compra de mi vida, definitivamente. Bueno chicos, ¿cuántos días tiene que no nos vemos? ¿Cuántos días tiene? ¿Cinco días? ¿Se escucha una increíble cantidad de coches y motos afuera? Es culpa de que vivo en el centro y aquí hay mucha gente, hay mucho tráfico usualmente. Pero es el único lugar en este caso donde hay buena iluminación y se me ve hasta el sida, hasta el sida bajón. Ay, hijo de puta, ventilador, no sirve. Vete aquí, si no encuentras motivos. Bienvenidos a esto que es la sección más creativa de todo YouTube. Nadie ha hecho esto, nadie lo hará y solamente yo tengo el copyright de este tipo de cosas. Bienvenidos a esto que es... El día de ayer creo fue, les pedí que me hicieran preguntas en Twitter y vaya, me hicieron algunas cuantas. Por cierto, síganme Twitter, coño, no sean malos, está bajo el link. Soy buena onda y cuando me acuerdo ahí a veces les publico algo, pero no, no soy muy constante. De hecho, en nada soy constante, en nada, por Dios, en nada. ¿Pudré ser constante algún día en algo? No lo creo, no lo creo. Y ahí ya las tengo las preguntas, mira, ahí ya están, ahí ya están, ahí ya están. Si ven que voy a estar empinándome, voy a estar dando mucho las nalgas en este video porque ahí están. Voy a hacer mucho ejercicio hoy, todo por su culpa. Si hay mucho eco, discúlpenme también. El audio debe estar de la verga, debe estar de la verga el audio. Todo está de la verga, güey. Adiós. Yo volví. ¿Con qué cosas eres feliz o qué haces para estar feliz? ¿Cuál es la experiencia más homosexual que has tenido? Vaya, yo he tenido muchos acercamientos hacia la homosexualidad. De hecho, cuando estaba en la universidad hace tiempo, el amigo con el que más me llevaba era cangrejo, le gustaba hacer el crotolamo, el que estrujo y todas esas cosas hacía el güey. Pero sin duda alguna, mi experiencia más homosexual que he tenido es leer tu puta pregunta. Sí, tu pregunta es demasiado homosexual para mí, sí. Por favor, no vuelvas a participar en estas cosas. Me vas a volver gay un día de estos. ¿Cómo le haces para mantener una relación que siga en curso sin que se haga monótona con el tiempo? Bueno, yo he tenido muchas relaciones en el paso del tiempo. Me he dado cuenta que la mejor manera de mantener viva un asunto es siempre tratarse como si estuvieran siendo enamorados todavía, como si no fueran novios. Eso es algo muy bueno. Pero oye, yo la verdad no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo mantenerlo siempre así. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Inténtalo, no siempre tienes que llevarle rosas y gastarte todo el dinero. Simplemente, siempre trátala bien y ya está. Vas a ver que se te va a hacer costumbre y después lo vas a hacer solo. Y también una parte muy importante es la sexualidad. No sé si ya hayas... En dado caso de que sí, que yo creo que es lo más seguro, intentaré ambas cosas, vas a ver que eso te va a ayudar mucho. Cojan en un parque, en tu patio, en tu baño, sobre la lavadora. No sé, no sé, no sé lo que te gusta. No sé si te gusta meterte con su polipulo. Está muy bien, yo creo que cae aquí en su culo, ¿no? Pero intentaré ambas cosas. Eso siempre es bueno. ¿Te has drogado? Y si es así, cuéntame tu experiencia. No, nunca me he drogado. Hasta el día de hoy le sigo siendo fiel a esa flor. No he probado drogas, no he hecho drogas y me estoy muy orgulloso de eso. Ya sacaste tu carrera de inspector de chichis. Buena práctica, es como el inglés, un día... Cuando tú ya tengas mucha práctica con el inglés y lo domines, simplemente vas y tomas un examen, te certificas con X universidad... Voy a prender la luz. Aunque hay buena luz para verme mejor. Pero mejor, porque mejor es mejor. Siempre, siempre se puede mejorar. Sí. Un día que inspecciones ya demasiadas chichis, seas un experto catador de ubres, conozcas los pezones, todas las dimensiones, los tamaños, cómo identificar una que sea falsa, una que sea verdadera, una que esté a punto de lactar, una que no. Una vez que sepas todo eso, vas y te certificas con la universidad. Así como Cambridge ofrece un certificado de inglés, también hay un certificado de inspector profesional de chichis. Búscalo igual por allá, búscalo yo. Cambridge, inspector de chichis. Cuando consigas mucha práctica como yo, tal vez puedas ya certificarte y ser un inspector de chichis. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? La carnita asada. ¿Podrías hacer un cocinando con bioexpress? ¿Express? ¡Ah, mi dislexia! ¿Podrías hacer un cocinando con bioexpress? Extraño verte haciendo exquisiteces culinarias. Sí puedo. Y ahí voy. ¡Ahí voy! ¡Vámonos! ¿Está lloviendo? Eh... Ni modos. Así se tienen que hacer las cosas. Eh... No lo voy a hacer más al rato. Ya... Ya me espere mucho a que pase de llover. Y ya se está haciendo de noche. Eh... Así. Así va a ser. Vamos a ver qué ingredientes tenemos en el refri para hacer unos cortes. ¡Allá! ¡Pam! 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 Bueno, amiguetes. Me acabo de dar cuenta de que tengo chuleta ahumada. Así que les voy a enseñar a hacer una comida bastante nutritiva. Una comida bastante completa con chuleta ahumada. No se preocupen, están en manos expertas Y vamos allá, vamos allá con el tutorial Lo primero que tienes que hacer es limpiar tu mugre sartén Porque siendo yo, no puedes tener sartenes limpias Lo siguiente, la pones acá Enciende el fuego a calor, parte madre Un poco así, le tiene que salir de entre el fogón Acá tiene que salir una flama, es indispensable Porque si no, no se va a cocinar Si tu fogón sirve, si tu fogón está completo Olvídalo, no te va a salir Lo sentamos allá, espera que se le caiga Ahí, 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 vamos Uno, dos, tres, esperamos que eso se caliente unos cinco minutos Ya han pasado cinco minutos con el calor, parte madre Lo siguiente que vamos a hacer, agarramos las pechugas Las sentamos de este lado Ahora, lo siguiente es ponerla acá Así, así, así Y lo tapamos Ok, bien tapado, ¿vale? Espérate que se me está saliendo por aquí Y ya, esperamos unos minutos A ver qué pasa Vale chicos, ya han pasado unos diez, quince minutos Desde que puse eso en fuego Y vamos a ver cómo ha quedado nuestra carne ¿Vale? Aquí va, uno, dos, tres ¡Ay, Dios mío! ¡Una comida completa en diez minutos! ¡Cómo lo viste, Taronce! Y pues chicos, así se hace una comida muy nutritiva En menos de diez minutos Espero les haya gustado ¡Ah! 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 ¿Qué es lo más difícil de vivir solo, Bayo? El miedo Miedo de sentirme solo Teniéndote Miedo a no sentir tus manos Sobre mi piel Miedo a no saber qué piensas Y te hago falta ¡Ganale! Aparte del partner ¿Cuál es tu motivación para seguir en Twitch y YouTube? Bueno El partner Olvídalo No tengo partner No gano nada de YouTube actualmente Gano O sea, si gano algo Es muy, muy, muy poco No es algo que me motive YouTube ¡Verdad! El dinero ¡Ah! 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 No Dos cosas que me motivan Es que usualmente no tengo nada que hacer Eh... Además de ir a la escuela No tengo nada que hacer Bueno, y hacer mi tarea, ¿verdad? Pero además de eso No tengo nada, 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 nada Que hacer Y siento que es muy buen hobby hacer videos Es bastante divertido Hacer estupideces frente a una cámara Aprender cosas nuevas Es bastante divertido Entonces es algo que me motiva El aburrimiento más que nada Por eso creé mi canal Hace algunos años El otro canal que tenía Por eso lo creé Por aburrimiento Y pues es lo mismo Sigue siendo lo mismo Nada más que ahorita Pues no estoy tan motivado Como antes era antes de que ¡Oh, sí, baby! ¡Muevelo! ¡Muevelo! ¡Sacúdelo! ¡El partner para! ¡El partner para! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Sí! ¡Woo! ¡Woo! Y pues sí Eso antes me motivaba Pero ahorita simplemente es hacer videos Y pues tenerlos ustedes Y eso como quieran Me ayuda mucho En serio Es bonito Es bonito tenerlos ustedes Ver una comunidad Es hermoso ¡Eso es muy gay! ¿Cuáles son los momentos Que más han marcado tu vida? Saludos, tío Bayo ¿Qué? Cuatro o cinco momentos Es lo que de verdad importa Para ser héroe Todos piensan Que es un trabajo De tiempo completo Te levantas Te lavas los dientes Vas al trabajo Como héroe No es verdad En la vida Solo hay cuatro o cinco momentos Que de verdad importan Momentos En los que se te presenta Una decisión De hacer un sacrificio Superar una debilidad Salvarle la vida A un amigo Perdonarle la vida A un enemigo En esos momentos Nada más importa No saben cuánto tiempo Me tardó A aprenderme eso En serio Este video merece un like Nada más por eso Me tardé un chingo Un chingo Like Like, like, like Tío macho ¿Me amas? ¿Qué eres? Sí Sí Se va ¿Qué género de música Escuchas? Bueno Yo antes era Mucho de música Electrónica Me gustaba Casi Casi todo Lo que hacían antes Yo era más como que De la generación De Daft Punk Tiesto Y compañía Que hacían más que nada House Ahorita todo es casi Big Room Antes era Dubstep Dubstep Nunca me gustó el Dubstep Bueno, había alguna Que otra canción Que sí que me gustaba Pero ya todo lo que escucho Actualmente de música Electrónica Me da diarrea Me da diarrea Chicos, los he traído A mi escritorio Aprovechando que está El micrófono aquí Para que se escuche más Perrón Hay una revista Que se llama DJ Top Mac Que muestra Quien es el artista De música electrónica Más cabrón De este momento Así que vamos a buscar DJ Top Mac Y aquí está Según esta porquería El más cabrón Es Martin Garrix Después Dimitri Vegas Like Mike Vamos a escuchar Una maravillosa canción Una pieza de arte De Martin Garrix Vamos a buscar aquí Martin Garrix Aquí está el hijo de puta Vamos a escuchar Esta que dice High Gone Life Creo que Ahí viene el drop Ahí viene el drop Aquí viene Esto Esto es mierda Ay no Pablo Haz que se detenga Que se detenga Y creo que Se va a poner peor Lo sabía Es una mierda Esto es una mierda ¿Cómo es que hay gente Que escucha esto? Por Dios Así que actualmente No escucho ningún género De música Así que si quedas Ay no mames Yo escucho solamente El rock Porque soy rockero No de hecho Tengo muchas cosas En mi playlist Tengo de todo Tengo de todo Pero últimamente Estoy escuchando Más que nada Rap Hip hop Un poco de trap Y rap Le dije rap Y un poquito De música electrónica Pero no No soy muy fan De seguir solo un género Si una canción te gusta Agrégala Y ya está No tienes que No le den las explicaciones A nadie Que tú no eres un fan De los monos helados Ni de los gorilas Ni de los changos Pues fíjate que no Pero pues Pero pues caballero 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 Me gusta ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué es lo que estoy escuchando? ¿Qué te importa? Si Escucha lo que quieras Sé feliz ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estudiará? ¿Y qué se siente? Volverlo a los estudios Estoy estudiando ingeniería En sistemas computacionales No se llama tal cual Así la carrera Pues prácticamente Eso es Agregado como Tecnologías De no sé qué puta Ingenierías En sistemas De información Y comunicación Vaya 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 ¿Cuántas veces Perreas a la semana? Cada 10 minutos Si no me muero No puedo No puedo Parar No puedo No puedo ¿Cuánto te mide la poronga? Bueno chicos Tengo algo Que confesarles Tengo micropene Esta Esta la tengo que leer Porque No me voy a perder esto Y me da mucha flojera Dice ¿Quién fue la primera persona En descubrir Que la frase Anita la gorda lagartona No traga la droga latina? Se lee igual De derecha a izquierda Y de izquierda a derecha Yo sabía que Anita la balatina Se lee al revés Es un palindromo Se llama Pal palindromo Dios mío Dios mío Qué culto son Hoy les he enseñado algo La palabra Palindromo Puta qué calor Puta qué calor Puta qué calor Si se escucha mucho El mentirador La verdad es que No me importa No me importa Una mierda Si o no Juan Francisco Segundo Era Es Juan Pablo Si es Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo Se escucha mucho El mentirador Juan Pablo Por Dios Pero es que Hay mucho calor Hay mucho calor Juan Pablo Si o no Si la verdad Es que hace mucho calor Tu puta casi Está bien que Pues no sé El mentirador Así como escucharon Me vale Por qué Verga Dejaste de ser Chido La verdad es que Hay veces que Yo honestamente Despierto Y no puedo levantarme Me encuentro Postrado en cama Es algo Una preocupación Que no me deja Levantarme Me deja incapaz Honestamente No puedo pararme De mi cama Porque no me siento Chido Y pues Lo siento Es así 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 se quedó El asunto Todavía no sé Por qué Dejé de ser Chido Estoy invirtiendo Todos mis ahorros Sin investigar Por qué Ya no soy Chido Pero pues Todavía no No he conseguido Decir Ya estoy en pláticas Con el detective Conan Y con Misterios S.A La otra vez Vinieron en la máquina Del misterio A investigarme Por qué Pero todavía No hemos logrado El saber El por qué Dejé de ser Chido Pero apenas Lo sepa Te lo voy a decir Es más Tú vas a ser La primera persona Que lo sepa ¿Te parece? Para no tenerte Con el pendiente ¿Verdad? Si pudiera revivir Un solo momento De tu vida ¿Cuál sería? Bueno Sería el momento En que leí tu pregunta Porque me encanta Leer tu pregunta Es algo Fue algo hermoso Siento yo Que momento Más glorioso En mi vida No hay Solo Oh fuck Solo Cuando leí tu pregunta Cuando leí tu pregunta Fue algo hermoso Y me gustaría Repetirlo Pero pues ya No se puede Ya lo leí una vez Lamentablemente No puedo repetir Nada en este mundo Me gustaría Pero no Tu pregunta Vete ya Si no somos amigos Para que ser enemigos Vete ya Si no encuentras motivos Para seguir conmigo Para que continuar ¿Cómo conociste al negro violador de blancos? Bueno yo Cuando tenía como 6 años Ese güey vivía en frente Vive todavía en frente De mi casa De donde yo nací Y crecí 17 años De mi vida Ese sucio negro Estaba revolcándose en lodo Estaba ya saben Haciendo cosas de negros Jugando basquetbol Comiendo kintoki Por allá Siendo una minoría Felizmente estaba siendo Una minoría en su casa Y mi mamá me dijo No Mis primas Me estaban queriendo bañar Y yo no me quería bañar Y me salí Me salí de mi casa Y entré a la casa del negro Y ahí estaba Le entré a unas minas de carbón Pero específicamente Él estaba en el lobby Me dijeron Oye caballero ¿Qué hace usted aquí? Usted es de la alta raza blanca De la raza área superior No puede encontrarse en este momento Podría contagiarse algo Feo Algo como Una sífilis Podría usted darle sífilis Podría darle un poco de sida de negro Podría darle Incluso ébola Porque tenemos aquí mineros Extraídos directamente de África Y podía darle ébola Y yo le dije No, pues la neta es que Me quiero esconder Porque me quieren bañar Y ahí lo vi Ahí lo vi Y decidí adoptarlo Le di nombre Yo le puse Víctor Yo le puse ese nombre Porque él se llamaba Esclavo3312 Pero yo le puse el nombre Sí Así lo conocí Y pues ya amigos Eso fueron todas las preguntas Síganme en Twitter Coño Síganme en Por favor En Twitter En Twitter En Twitter Quiero que me sigan por si Si algún día alguien me quiere patrocinar Lo primero que te preguntan Es cuántas signales Inicia Y yo les digo No, es que nada más tengo 20 mil Pues me van a dar Mira esto me van a dar Puro Chile Así que sí Síganme Si quieren que yo Me vuelva rico Y compre un lámpo Samba Damn, son Where'd you find this? Okay, it's childish Can't be no hunger Drop it like the Nasdaq Move white girls Like this coke up my ass crack Move black girls Cause man, fuck it I'll do evil I love pussy I love bitches Dude, I should be running Peter in Adidas With some short shorts B-O-O-R over me My green is where it's supposed to be Your green is in my grocery This Asian dude I stole his girl And now he got that coach He beat my dick I love money - Gracias.